La Municipalidad de Osorno a través de la Secretaría de Planificación Comunal comenzó a desarrollar una encuesta ciudadana para conocer y establecer qué tipo de estadio quieren los habitantes para la ciudad. De acuerdo a lo que ha expresado por la profesional encargada de la Secplan Alejandra Leal, el actual recinto deportivo ubicado en calle Casanova cumplió su vida útil y es necesario iniciar un proceso de diseño para la cual se propone la construcción de un nuevo estadio más moderno y con estándares FIFA en el Complejo Deportivo de la Villa Olímpica o realizar arreglos mayores en el Estadio Rubén Marcos Peralta también conocido como Parque Chot. Nosotros como Municipalidad ya nos encontramos hace un tiempo trabajando en la posibilidad de poder desarrollar un nuevo estadio para Osorno en el recinto deportivo de la Villa Olímpica. Es por esta razón que nosotros hemos desarrollado una encuesta en la cual está siendo enviada a diversos medios, a través de correo, whatsapp y también a través de la página municipal donde nuestra intención es poder justificar el estadio para Osorno en cuanto a la cantidad de gente que asistiría a este recinto deportivo. Es por esa razón que pedimos ayuda a la comunidad para que si le llega este correo o si pueden apoyarnos igual ingresando a la página del municipio y poder contestar esta encuesta que nos apoyaría mucho y nos serviría mucho como un insumo para nuestro trabajo. Leal señaló que la eventualidad que la comunidad Osornina mediante la encuesta que se está realizando vía online en la página web www.municipalidadosorno.cl se incline por la construcción de un estadio en la Villa Olímpica. El actual parque Chot seguirá conservándose como un espacio para el desarrollo de diversas actividades deportivas, señaló Leal. Bueno, siempre se ha pensado en ese recinto que se mantiene como centro deportivo. La idea es poder hacerle mejoras, dejarlo como un centro deportivo para el sector oriente y que el estadio de Osorno quede emplazado en la Villa Olímpica. Esa es la postura que tenemos y en la cual nos encontramos trabajando. La encuesta estará disponible hasta el 21 de octubre en la página web municipal y contiene un total de 15 preguntas. El objetivo es que toda la comunidad pueda responder esta consulta y así formar parte de este gran e importante proyecto para el deporte local.